Gracias al PRIismo de Puebla que nos da fuerza y fortaleza y con ustedes vamos a ganar. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México! Y vamos a defender a las mujeres las causas de las mujeres, también son las causas de los hombres. ¡Que viva las mujeres! ¡Venga! 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 Y vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!